Bueno, acá estamos en otros viernes. Qué visita que tenemos hoy, una mesa toda femenina. Gracias por venir, Cici. Gracias por invitarnos. Gracias por invitarnos, Guillermo. Gracias por venir. Gracias, Guillermo. Gracias por venir. Tenemos todas las generaciones. Muy bien, muy bien. Tenemos todas las generaciones. Y hay unas compañeras que están en la misa que hoy está concelebrando el padre Acaputo y el rector de la catedral, padre Russo. Bueno, conmemorando el paso a la inmortabilidad de nuestra guía espiritual hace 67 años. Pero, bueno, tenemos la gracia de Dios de tener una guía espiritual. Vamos a tocar el tema, pero vamos a esperar que venga Pimpi, vamos a esperar que vengan otros compañeros de la misa. Así que la segunda parte del programa la vamos a dedicar en un homenaje a nuestra guía espiritual. Y tal cual habíamos quedado en el programa anterior, vamos a desarrollar con ustedes algunos temas vinculados a nuestra plataforma de salud. Plataforma no en términos electorales, plataforma de lo que piensa el peronismo en términos de salud, en términos de acción social. Aprovechando nuestra Eva también y su función y demás. Y como nosotros los peronistas entendemos que tenemos que avanzar sobre estos temas. No con el ánimo de polemizar con lo que puede estar escrito en la plataforma, sino con el ánimo de aportar y que también se entienda que hay toda una construcción de pensamiento peronista en estos temas. Y que hacen a nuestra tradición, no es que de elección en la elección estamos aprendiendo los temas y empezamos. Hay una acumulación de conocimiento que se dio el movimiento nacional justicialista en estos 70 años de historia. Que bueno, ustedes de alguna manera lo sintetizan. Y para entrar en el tema me gustaría hacerle algunos comentarios que tienen que ver con la medición de la pobreza en la Argentina. Y que es un tema que venimos trabajando sistemáticamente y que a veces uno percibe en los discursos públicos, en términos políticos, que no está lo suficientemente claro. Para arrancar desde el vamos. No es cierto que en la Argentina siempre se midió la pobreza. Más, la medición de la pobreza es algo relativamente novedoso, claro, ¿no? Para esta joven, para esta joven diríamos que toda su vida se midió la pobreza en la Argentina. Pero para ustedes que son jóvenes y para mí que ya no soy tan joven, la medición de la pobreza no es de toda la vida. Porque hasta la definición de pobreza es una definición donde uno tiene el concepto de lo que puede definirse como pobre, pero cuando vos definís los indicadores para ir a medir la pobreza no es tan sencillo. Por eso lo que se medía antes del gobierno de Alfonsín eran las famosas necesidades básicas insatisfechas. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. En algún momento Alfonsín había una ola internacional de medir la pobreza, decide medir la pobreza, convoca un equipo en el INDEC para medir la pobreza en la Argentina y obviamente ahí tuvieron que empezar a desarrollar las categorías que permitieran en un trabajo de campo cuantificar a la pobreza de los pobres en la Argentina. Bueno, ese es un trabajo que llevó su tiempo, tanto tiempo llevó que cuando llegaron a una conclusión ya no estaba más Alfonsín. Así que imagínate la cantidad de tiempo que demoró. Ese trabajo se dejó y Menem en algún momento decide medir la pobreza en la Argentina, lo convoca Cavallo, que a su vez convoca a Liach, que era su viceministro. Liach lo que hace es retomar el estudio que habían hecho en el INDEC bajo la presidencia de Alfonsín, actualiza la valorización de la canasta de indigencia que tiene que ver con las calorías necesarias para que el hombre sobreviva, hombre, mujer, lo que fuere, en realidad dos adultos y considerando los niños que son un tercio de los adultos en términos de calorías, para esas calorías estos son los alimentos, esto se cuantifica en términos de precio y eso te da la famosa canasta alimentaria que es la que te define si sos o no sos indigente. Por la inversa de Engels, que es el consumo asociado a esa canasta alimenticia, es el resto de los consumos que vos tenés que tener para no ser considerado pobre. O sea que si no alcanzás ese nivel de energía en términos de alimentos, sos indigente, y si a esa cantidad de alimentos le adosás una cantidad de productos y los consumís, no sos pobre. Esto es técnicamente la inversa de Engels, lo que se mide es la alimenticia. Por eso la canasta alimenticia es tan importante, porque el resto es un consumo teórico. Muy bien, que sale de la encuesta general de hogares, que es de donde sale el consumo de los distintos desiles de la población argentina, desde los más altos hasta los más bajos. ¿Se entiende? Para eso se hace una encuesta de gastos de los hogares que dura un año. A cada familia tiene que anotar los gastos durante un mes, pero la encuesta es anual, claro, no le vas a pedir a una familia que esté todo el año anotando, entonces tal, un mes anotando, y después va y le das a otra familia, en un sistema estadístico de medición de una encuesta que se arma a lo largo del ancho del país. Esta es la encuesta general. Muy bien, ¿por qué todo esto? Porque yo no sé si el trabajo que hicieron los radicales estaba bien o estaba mal, seguramente debía estar mal hecho como la mayoría de las cosas que hacen los radicales, pero ningún gobierno de Alfonsín para acá, incluido el nuestro, se dedicó a analizar si lo que había hecho Alfonsín estaba bien o estaba mal. ¿Por qué? Porque si estaba mal y lo tenías que cambiar no podías comparar. Y de la pobreza lo que se trata no es de averiguar si en el origen estaba bien o estaba mal hecho el trabajo que hicieron los radicales, sino la comparación. Claro. ¿Está bien? La comparación, vos decís, bueno, mire, este gobierno fue mejor, fue peor, porque subió o bajó la pobreza y la medimos todos iguales. Y me desentiendo de saber si en el origen la cosa se hacía bien o se hacía mal, porque casi que podría ser una jactancia de los intelectuales, como alguna vez dijimos. Entonces, vinimos para acá y nosotros no cambiamos nada de eso. Ningún gobierno, ni el de Alfonsín, bueno, no lo llegó a ser, ni el de Menem, ni la Alianza, ni el gobierno de Dualde, ni el gobierno nuestro, ni ninguno, hasta nosotros, se le ocurrió que había que modificar esto. Claro, vino Macri y la cambió. Por eso se le hace tan difícil medir. Claro. Al cambiarla, ya no se puede comparar. ¿Cómo la cambias? Y cambiando la canasta de consumo. Por ejemplo, yo podría decir que todos los que no tienen una Ferrari testarosa son pobres. Y tengo derecho a decirlo, ¿y por qué no? Claro. Tengo derecho. Sí, sí, sí. Vamos a liderar el sentido común, pero tengo derecho, porque para eso un equipo técnico decide la canasta que va a salir a medir en función de algunas historias. Vos fijate que el gobierno de Macri hizo una canasta donde cambió la que se venía utilizando. Al cambiarla, que se venía utilizando en su propia metodología, noviembre del 2016 la publica la INDEC, así que esto que estoy diciendo es público, solamente tiene que tener internet, INDEC, metodología de la medición de pobreza, bla, 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 y ahí está. Y ellos mismos te están diciendo que el diferencial de cómo se medía antes por la antigua canasta y la otra, haciendo algunos numeritos, está alrededor del 13% de diferencia. ¿Está bien? O sea que del 30% que ellos dicen que midieron, ya le tenés que sacar 13%, porque es la diferencia de medición. Pero a su vez, para comparar con la nuestra, pero a su vez ellos devaluaron y sacaron las retenciones, por lo tanto hay una pobreza asociada a la política de Macri. Hay, porque si vos devaluás el 60% y sacás retenciones, y multiplicás la comida por dos, es obvio que mandás un contingente de población a la pobreza, que por la distribución del ingreso en la Argentina, cuando vos moves un poquito, vos vas de izquierda a derecha, que no es una distribución normal, que tenés la campana de Gauss, si no lo tenés concentrado más bien a la izquierda, y a la derecha de la distribución tenés los ricos. Cuando vos moves un poquito la canasta, te pega demasiado en la superficie de la distribución. ¿Se entiende? O sea, vos no tenés un sombrerito, donde vos te vas manejando la ala del sombrerito, vos ya estés pegando en la distribución, donde le pegás a mucha población. Vos moves un poquito y agarrás mucho de población. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Muy bien, entonces, la distribución del ingreso en la Argentina es como un gato que se está estirando. Entonces, donde la parte de la cola tenés mucha población y la parte que se estira son las patitas. ¿Se entiende? Entonces, cuando vos moves un poco el tema alimenticio en términos de precio de los alimentos, te pega en mucho de la población, porque hay mucha población que se queda debajo de la raya ya porque moviste el precio de los alimentos. Claro, eso cuantificado es un 10%, o sea que la devaluación me la quita las retenciones cuando duplicaste el precio de la comida. Eso te lo hace cualquier estudio, cualquier consultora económica te hace este estudio. O sea que ya tenés un 10 más un 13 que tenías, de 17 le sacás 10, generado por la política de Macri, estás en el 7, 8 que nosotros estamos diciendo que dejamos. Cuando Alberto dice que se fue con 22,3 y Cristina dejó 26, ¿qué canasta tiene en la cabeza? ¿La de Macri o la que se usó en nuestro gobierno? Claro. Porque ¿sabés qué pasa? Y acá ya empezamos con tu tema. Cuando yo dije que si Macri cuando lo llevó a Davos a Massa, con 25% de pobres daban la vuelta, ¿te acordás? Sí, 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 sí. Bien. Ese 25% de pobre es con la canasta anterior, la de Alfonsín. Entonces, ahora, ¿cuánta pobreza necesitaría el gobierno de Macri el 28 de octubre o el 11 de diciembre, si es que gana y asume, para que dé la vuelta a la economía? Y con 35% de pobres. Claro, cuando yo digo esto, dicen, pero sí, ya hay 35% de pobres. No, hay 35% de pobres con la nueva canasta. Pero con esa nueva canasta, vos necesitás 50% de pobres. O sea, para que a Macri o el que quiera hacer un plan de ajuste, o sea, que quiera pagar la deuda con el sufrimiento de nuestro pueblo y no con las retenciones de los oligarcas, quieran dar la vuelta, van a necesitar con la nueva canasta de Macri 50% de pobres porque es mucho más exigente. ¿Se entiende lo que digo? Claro, sí, sí, sí. Con la vieja canasta de Alfonsín, con un 35% de pobres, y si la sociedad se la aguanta, y es como la brasileña que dice, los pobres me importan un bledo, seas progresista o liberal, en Brasil a los dos les importa un bledo, si no, pregúntenle a Fernando Enrique Cardoso, que todavía está vivo. Eso implicaría con esa canasta, la vieja de Alfonsín, 35% de la población y que nos importe un bledo. Con la canasta de Macri, uno de cada dos argentinos, 50% de pobres. Muchachos, el que no quiera poner retenciones en la pampa húmeda, que se banque 50% de pobres o que vuelva a cambiar la manera de medir la pobreza, que haga una canasta muchísimo menos exigente, pero que la explique. Macri hizo una canasta más exigente porque quería explicar que nosotros dejamos 30% de pobres. Cuando nosotros decíamos que no, y lo seguimos sosteniendo. Ahora, con nuestra canasta, sería 35%, pero como la que va a estar vigente es la de Macri, va a ser uno cada dos argentinos. O, cambia la canasta y lo explica, cosa que no es tan fácil. Entonces yo te digo, Alberto, y te lo digo humildemente, cuando vos decís 26% de pobres que dejó Cristina, ¿qué canasta tenés en la cabeza? ¿La nuestra o la de Macri? Porque ya solamente ellos publicaron un documento en noviembre del 2016, donde dicen que la diferencia entre ellos y nosotros es el 13% de medición. O sea, tenés que explicar, Alberto, si el 26% es con la de Macri, bueno, no estamos tan lejos porque a 26% le sacás 13% y entonces dejamos 13%. Yo digo que dejamos 7% u 8%, pero bueno, 5 puntos lo podemos discutir. Ahora, si 26%, decís, con nuestra canasta, entonces, con la nueva canasta de Macri ya sería 37%. porque si vos tenés en la cabeza, Alberto, por eso en estos temas, Alberto, tenés que ser serio cuando hablas. Si vos, Alberto, decís que nosotros dejamos 26% de pobres con la canasta de Alfonsín, le tenés que sumar 13 puntos, 11, 12 o 13 puntos a la actual canasta. Con la actual canasta. Entonces te dirías a... Bueno, seamos serios. Y si no, no hablemos. Porque son temas delicados. Son temas importantes. Son temas que en realidad está nuestro pueblo. Y entonces les aclaro. Con la canasta de Macri, si las retenciones no la va... Si no vamos a poner retenciones para pagar la deuda, la tenés que pagar con el hambre, con la pobreza. La tenés que pagar con subconsumo. Y eso es el 50% de la población con el actual nivel de la canasta que, como expliqué, te mide la indigencia y a partir de ahí la inversa de la. Dicho esto, ¿qué dice el peronismo sobre qué hacemos en el mientras tanto hasta que nosotros conseguimos con nuestro modelo de desarrollo que ya no haya pobres, que no haya indigentes, que todo el mundo tenga trabajo? Hasta el momento que reina la comunidad. Y entonces, en ese momento, obviamente siempre va a haber gente que se enferme, pero... Sí. Nosotros entendemos la salud de otra manera. En realidad, cada enfermo va a ser un problema de nuestro ministro de salud, porque está para que no se enferme, no para que se enferme. No está para cuidar a la... Para curar a enfermos. Está para que la gente... Para prevención. Para que la gente no se enferme. No es que el ministro es exitoso porque cura enfermos. El ministro es exitoso si no te enfermas. Si no estamos en un lío bárbaro acá. ¿Viste? Si no desarrollo social es exitoso si atiende muchos pobres. No. Yo quiero que no atienda ninguno. Pero en el mientras tanto, porque obviamente esto es una línea de tiempo, hasta que nuestro modelo de desarrollo sea exitoso y la comunidad reina en la Argentina. ¿Qué es lo que dice el peronismo que hay que hacer en salud y lo que hay que hacer en acción social? Como Ivita quedaba una pelota y rascaba la cabeza y hasta hoy se acuerda. La que quieras. Bueno, lo que nosotros queríamos para responder a tu pregunta, Guillermo... Nosotros somos... Vos te tenés que presentar. Bueno. Te están viendo los que te conocen pero los que te escuchan no. Bueno, pero muchos de los compañeros me conocen porque hemos hecho territorio, hacemos territorio con la Defensoría Sociosanitaria, con la compañera Marta de Laglio, Carito, bueno, yo, Silvia, Silvia Díaz, sí, sí, me conoce. Yo te conozco muy bien, Díaz. Pero imagínate que los otros... Mi compañera Silvia Díaz que es la que coordina la comisión de nuestro esquema. Eso no es culpa nuestra que se acaba de caer, de la Cámara, así que pónganla de vuelta de alguna manera, se le salió, pero no es culpa nuestra. Juramos nosotros que en este caso el peronismo no fue responsable de esta negrada. Podríamos haberlo sido en una radio progre, el peronismo vino y rompió la Cámara. Pero no fuimos nosotros. Casualidad que estés en todos los lados. No, no, pero no te moviste, nada. Eso fue lo que pasó, ya está. Ahora tienen que acomodarlo. Los que están viendo por YouTube y demás se la tienen que aguantar que fue un lío lo que pasó. Tampoco un atentado, tampoco... Silvia Díaz, adelante compañero. Un poquito para responder tu pregunta, es que trajimos, estuvimos viendo con el equipo de la Defensoría las bases de salud que escribimos, va, que escribimos, que es el gobierno, Fernández Fernández, cuáles son las bases, la plataforma de salud y desarrollo social. Muy bien. Y con Marta queremos ir mechando determinados puntos y un poquito comparando como no tuvimos la oportunidad de poder hablar de nuestras propuestas. Bueno, qué mejor en este momento para poder hablar también, mechar esto y responder... Claro. Son los aportes a la fórmula. Perfecto. Eso. Mira, yo quería agregar algo con lo que decía Cici, que dentro de la Defensoría Sociosanitaria empezaron a participar alumnas de la carrera de trabajo social. ¿Cuál es la diferencia con el resto de los militantes? Que son alumnas que por suerte recibieron de tu parte Guillermo Doctrina. Entonces van a ser trabajadoras sociales re peronistas. Re peronistas, ¿viste? Que no es cualquier trabajador social. Aclarado esto, aclarado esto, nosotros para poder aportar a esto que se presentó como propuesta de salud. La plataforma, claro. Y propuesta social. Nos paramos en una frase de Ramón Carrillo respondiendo a lo que vos decís que Ramón Carrillo dijo, los problemas de la medicina como rama del Estado no pueden resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política social. ¿Escuchaste? Te hablo a vos, Doqui. Te hablo a vos, médico sanitarista progresista. A vos te hablo. ¿Sabés cómo es? Si no está respaldada por una política social y una política económica a favor de la mayoría. ¿Y sabés qué tiene que suceder para que esto sea efectivo? Que salgas de los consultorios. Y al resto de los trabajadores del Estado y de la salud que salgan de los escritorios. Porque ¿sabés dónde está el cómo? Que es lo que no aparece en ninguna propuesta en el territorio. ¿Sabés qué hay en el territorio? Están los seres humanos que la mayoría de los médicos llaman usuario y que nosotros llamamos ser humano. ¿Sabés por qué? No es usuario. Porque no usa nada. Porque la salud es un derecho. Entonces yo lo exijo. El ser humano que está en el barrio lo exige. ¿Sabés por qué? Porque lo pagó ya. ¿Sabés cómo lo pagó? Con los impuestos. Entonces tiene derecho a que sea atendido por todo el sistema de salud. Y cuando Moreno dice entonces el Ministerio de Salud va a atender al enfermo. No, claro que no tiene que atender al enfermo. Tiene que llegar al ser humano sano. ¿Cómo? Con la prevención y la promoción de la salud. Y esto era lo que decía Ramón Carrillo. Entonces, en salud Ramón Carrillo. En lo social evita que lo vamos a reivindicar hoy. No solamente lo vamos a reivindicar sino que lo vamos a invocar para que nuestros dirigentes puedan ser inspirados en lo que nuestra jefa espiritual dijo y eso existió. Por eso volvió. ¿Viste que dijo volver a ser de millones? Volvió. Esta ya está acá. Entonces la vamos a invocar. ¿Sabés por qué? Porque los que somos cristianos creemos. Es una santa. Y además le rezamos. ¿Te gustó? Me encantó. Ahora te digo, mirá. Te digo. Después vamos a agarrar pedacito por pedacito para decirte en qué podemos aportar nosotros que tenemos el cómo. ¿Sabés por qué estamos seguras de que tenemos el cómo? Porque estamos ahí con la gente. No para decirles a la gente lo que tienen que hacer sino para ponerle la información necesaria para que gestione, para que reclame y para que exija por sus derechos todo vulnerado. Y te voy a decir algo más. que a veces no es la plata que pones. A veces el recurso más importante es el recurso humano. Si ese recurso humano está capacitado puede poner en el territorio lo que se necesita para que la gente se apropie. No, sí, sí. Perfecto, Marta. Bueno, caramba. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, todo esto es... Es de tu equipo y lo que ustedes están haciendo. Bueno, todo esto es, Guillermo, sale desde ir y caminar el territorio. ¿Viste cuando decís que es de abajo para arriba, no de arriba para abajo? Yo no bajo, yo no bajo línea. Se suben las líneas. O sea, vas y subís de lo que está necesitando. Y bueno, esto es lo que hizo el equipo sociosanitario que es tu equipo sociosanitario. ¿Y qué estaba diciendo la plataforma y qué estamos diciendo nosotros como apoyo? Mira, una de las cosas... Hola, Pimpe. ¿Cómo están? Hola, Pimpe. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Vamos a tener un trastito para hablar algo. Y si no, estás igual en un lugar extraordinario. No sé. Pero no sé si estamos... Escuchando acá a la compañera, estamos geniales. La segunda parte del programa... Un poco retraso, perdón. Seguí un poco retraso. Se la íbamos a dedicar a la Eva. La segunda parte se la íbamos a dedicar a la Eva y bueno, igual todos vamos a opinar. Pero bueno, estamos en esta. Vamos. Mira, ¿sabés que una de las cosas que a nosotros nos pasó y nosotros también nos confundimos? Ellos dicen que se bajó el Ministerio de Salud y pasó a ser una secretaría. Y nosotros también en un momento nos confundimos y dijimos, claro, tiene que volver a ser el Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Ahora, ¿sabés que es lo mismo de lo mismo? ¿No? No hay nada nuevo hasta que vos saliste. ¿Y qué dijo él? Sí, sí. Claro, acá no hay nada nuevo. Es todo más de lo mismo, que es bien, bárbaro, pero no es revolucionario. Y si hay algo que a vos que te marca la diferencia, también es que sos un revolucionario. Y entonces, cuando veníamos ese día que estábamos hablando, veníamos de, no recuerdo, creo que de un acto de Lanús, no me acuerdo de dónde veníamos, ¿no? De Monte Chingolo. Sí. Por Monte Chingolo andábamos. Íbamos a dejar en la casa de tus familiares allá en el DOC. Sí, sí, es así. Entonces, cuando volvíamos, no en el DOC de, 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 como es, de, de, de los DOC de acá, de Puerto Madero. No, del DOC. No, del DOC. No, del DOC. El DOC. El DOC Sur, digamos. Ya, íbamos por de Benedetti. Sí, por la cancha del DOC que pasábamos. Porque ellos también eran los DOC, ¿te acordás? Me acuerdo que estábamos hablando y este, y estábamos hablando y estábamos comentando sobre, este, bueno, la separación del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Y hablando con nuestras propuestas, este, este, de la, de la importancia de la trabajadora, el trabajador social en el territorio y las cosas que había que cambiar, este, con los programas y todo, me acuerdo que, este, estábamos nosotros así y volver al Ministerio. Y vos nos dijiste algo que nos rompió la cabeza, que volvimos a los libros y volvimos a hacer de vuelta la propuesta, este, ¿por qué de vuelta fusionar el Ministerio de Salud con el Desarrollo Social? Y, ¿cómo por qué? Te contestó Marta. ¿Cómo que? No, eso, o sea, vos nos hablaste del Ministerio de Desarrollo Económico y que si la población tenía los derechos vulnerables y no podía comprar, no sé, un techo, un techo, una cama, uno en colchón, que lo que no tenían eran plata para poder comprarlo. Entonces, ese Ministerio no iba a ser un Ministerio, iba a estar dentro de Desarrollo Económico, como una Secretaría, no me acuerdo cómo fue que utilizaste, ¿no? Yo en su momento lo convocamos al compañero Castro, Gringo Castro, y le dijimos, ¿ustedes estarían dispuestos a participar en el Ministerio de Desarrollo Económico? Entonces, me decía, ¿y eso? Y ustedes estarían con el Secretario de Industria, el Secretario de Producción, en este caso, que sería Agricultura, pero una de las secretarías donde se arma la política económica tienen que estar los que lamentablemente no son ni pobres ni desocupados estructurales para el peronismo. Si hacemos la correcta política económica, los que hoy no están mañana van a estar. Entonces, ustedes tienen que ser una voz muy importante en el desarrollo de la política económica. No que no... Me dijo, ah, me encanta la idea. Y entonces, lo que dije, mire, va a ser un... Claro que va a ser un Ministerio muy importante en el Desarrollo Económico, pero están todos ahí. Están todos ahí. Y ahí tenemos el tipo, el Secretario de Hacienda, que es el que tiene la plata y recaude y gasta, tiene que sentir del otro lado de la mesa al Desarrollo Económico que le dice, si no me dan la plata se me mueren tantos. Así que... Y si no salía a cobrar impuestos, ¡poner retenciones! Y si no te alcanza, ¡poner retenciones! ¿Qué vas a hacer? Poner retenciones. Si nadie te dice que no pongas retenciones. Si vos querés pagar la deuda de una manera de que no querés romper los huevos de nadie, es difícil hacer una tortilla así. Uno va a romper. Sí, claro. Uno va a romper. Uno cuanta va a romper. hay que elegir cuál rompes. Va a romper a tu pueblo o vas a romper a lo que de forma parasitaria se llenan los bolsillos. Claro, hay que decidir eso. Tenés que decidir. Por eso tomar decisiones es complicado. Eso es lo que habíamos dicho que tenía que plantear. Entonces la plataforma ¿qué está diciendo ahora? A ver, esperá que... No, que yo quería hacer un aporte justamente con lo que vos estás diciendo de la importancia de los programas económicos. No me dijiste tu nombre a la vieja. Te están mirando con la cámara que no se cayó, pero... Carolina, Carolina. Dale. No, bueno, que a mí me parece que también está bueno incorporar el rol del trabajo social en eso que vos venís diciendo. Porque también, digamos, el trabajo social no es una cosa angelada que baja el territorio. Digamos, eso es lo que por ahí nos enseñan, pero no es lo que debería ser. Y creo que está bueno marcar eso en la importancia de los programas económicos. Porque muchas veces los programas neoliberales no mandan a las trabajadoras sociales a moralizar a los pobres y a convencerlos de su pobreza. Entonces, el trabajo social ahí cumple un rol muy funcional con respecto a la exclusión. Y bueno... Cada vez te dan más ganas de hacer la revolución, ¿eh? Sí, dije que eran trabajadoras sociales peronistas con doctrina. Qué diferente, claro. No venimos a apaciguar a los pobres. Bueno, cuando Néstor se hizo cargo del gobierno Néstor, no te acordás el disco, nuestra política social es la política económica. ¿Te acordás? Claro, no te acordás. Lo dijo así. Esas ideas vienen del núcleo duro de nuestro modelo de desarrollo. Nosotros al año de estar en la... de desarrollar nuestra política económica, que en ese momento era con la baña, empezamos en el Ministerio de Debido por primera vez a hablar de modelo de desarrollo económico. no se hablaba no se hablaba hasta ese momento, se hablaba de política. Nosotros incorporamos el concepto de modelo como el todo sistémico, donde se articulan los planes, programas y proyectos debajo de una directriz central y debido en su discurso, si los buscan en la Cámara de la Construcción, en los sucesivos, hablaba ya de modelo de desarrollo económico, empezamos a hablar del milagro argentino, porque empezamos a crecer a tasas chinas, empezamos a hablar de una serie de cosas que nos ponían en un lugar distinto, en eso decir el orgullo de ser argentino, ¿no? No le hablábamos diciendo, no, miren, nosotros no podemos prometer, porque si no, imagínense, el 2015, no es como ahora no estamos en el 2015, ahora estamos, es muy difícil esto, esto que vamos a agarrar es tan difícil que solamente lo puede solucionar LAMEN, se llama LAMEN, el presidente de San Lorenzo, que dice que no le gustan los métodos de Moreno y que no sé, eso sí, tenemos que controlar el mercado, pero no me gustan los métodos que hacía Moreno, entonces yo le voy a mandar una carta de documento diciéndole cuáles son los métodos que no le gustan, le voy a pedir 600 mil pesos y cuando tenga que pagar los 600 mil pesos le voy a dar 100 mil pesos a esta radio para que mejore un poco el estudio y ahí el director de la radio me mira y dice que LAMEN le dé yo te asupo oficio yo te patrocino LAMEN le dé la 600 a Luca Moreno de esas 600 100 se las voy a mandar a la radio Muy importante lo que dice la Carolina respecto del rol de los trabajadores sociales lo muy importante porque es verdad que en determinadas situaciones con políticas que son efectivamente neoliberales y también con la política oligárquica se pretende que quien va en representación del Estado a hacer trabajo social va onda bueno yo te voy y listo y ya está y decime gracias y de ninguna manera a construir el desarrollo y a construir los derechos o sea a volvernos a la sociedad de beneficencia y a que las trabajadoras y los trabajadores sociales sean funcionales a ese si LAMEN pone la 600 Luca lo votamos lo votamos igual si pone la 600 Luca la votamos vos decís que la votamos porque una cosa es discutir una cosa es discutir con él la política y otro pensar que no vamos a votar disciplinariamente lo nuestro nosotros tenemos conducta partidaria pero hay un límite si el muchacho se pone demasiado tontuelo hay un límite para la conducta partidaria así que LAMEN el lunes te mando la carta documento te llegará el martes tendrás la semana para contestar no hace falta que convoque un abogado porque vos sos abogado yo quiero que me expliques a mi a que te referís con las prácticas violentas de Moreno la misma estupidece que decía Carrió la misma estupidece que dice Macri la misma estupidece que dicen todos esos de que prácticas violentas estas hablando porque como vos lo dijiste como decían algunos sos esclavo de tu palabra ahora quiero saber y si no ponés 600 Luca arriba de la mesa y no se olviden igual no voy a gastar de tu plata 100 Luca a la radio 100 Luca a otro lado tu plata no me interesa con la que tengo me alcance y me sobra pero bueno a esta radio me parece que 100 Luca le va a venir bien ¿puedes decir que la disciplina partidaria da para todos los cargos? no para todos no el tema es que Macri digamos que no queremos no ligar con el gobierno eso tengo que acuerdo pero si ponés por ahí si ponés la 600 Luca es una motivación extra pero déjate de hablar pavada déjate de hablar pavada está bien que yo hice la primaria en el Parque Patricio pero yo creo que ni vos lo debés saber así que no creo que esa declaración la hayas hecho en el diario La Nación porque evidentemente estás cauchado alguien te dijo que eso te suma voto te sumo a voto pero te quita revolución y que tenemos que hacer decime algunas cosas contundentes yo te quiero que te quiero decir esto que nosotros todo lo que decimos es lo que hacemos por eso hablamos de lo que hacemos y decimos lo que pensamos o sea esa cosa que decía Perón viste la coherencia entre lo que decís sentís y pensás esos somos nosotros humildemente por eso cuando agarramos la verdad que nos sorprendió que aparece como una cosa nueva cosas que son viejas por ejemplo dice implementar la declarada emergencia alimentaria y nutricional que contemple el aumento del presupuesto ¿en qué año fue Sisi que se presentó? en el 2016 creo que el Frente Renovador no votó no votó no votó la emergencia alimentaria o sea que ojalá que ahora Alberto ojalá porque así hacen lo que dicen ¿no? claro porque vos decís que Alberto en esa época estaba en el Frente Renovador porque era jefe de campaña era jefe de campaña por eso que ojalá que esta vez sí se declare la emergencia alimentaria claro se ve que lo recordó y dijo ah viste que aquella vez no lo hicimos ojalá bueno después dice comer es un derecho pero esto desde que yo te conozco es lo que venís diciendo vos decís nada nuevo después dice diseñar un programa de fortalecimiento esto ya estaba en el Ministerio de Desarrollo Social después dice que generar un programa de economía social que le dé maquinarias es el manos a la obra donde yo trabajé donde yo trabajé un programa que se instaló tanto en el territorio que no lo pudieron desarticular por más que quieran ¿sí? otro dice generar obras comunitarias que incluyan trabajadoras y trabajadores compañeros esto fue la Argentina Trabaja compañeros esto fue ellas hacen compañeros y no compañeros qué sé yo a todos a todo lo que estén escuchando esto se hizo en la gestión de Alicia después reivindican el territorio ¿sabés lo que hizo Alicia? puso en todas las provincias lo que se llamaron centros los CR los centros de referencia ¿para qué? para que la gente no venga a atenderse en la capital donde atiende Dios para que tenga el recurso ahí para que para que tenga todos los programas de salud y desarrollo social ahí a la vuelta donde se vean las particularidades del territorio porque no es lo mismo en la que acá que acá en Conurbano ¿me entendés? todo esto se hizo ¿cuál es la propuesta nuestra? mejorémoslo mejorémoslo o sea se ve que no sé dónde estuvieron los compañeros qué lástima que no nos llamaron para poder aportar para poder aportar algo más superador algo más superador qué lástima el otro día comentaba el compañero Pablo Molina de APOPS del gremio de los trabajadores de ANSES como cuando empezó la asignación universal por hijo que fue una extensión del derecho al salario familiar para la familia de trabajadores que no están registrados porque son personas que están desempleadas o para las trabajadoras domésticas o para los monotributistas sociales y de qué manera la aspiración era que también eso permitiera tener un panorama un mapa de la situación de los compañeros que están desempleados para abordar la problemática del desempleo de una manera también estructural para que eso para quebrarlo ¿no? y yo creo que con las limitaciones que sea tanto el programa Argentina Trabaja como dentro de eso el EYAS hacen han sido programas justamente que con lo desparejo que son todos los programas que después tienen que tener un despliegue en el territorio y más nadie va a pretender que todo sea como un relojito ¿verdad? pero vos podés tomar las mejores experiencias para justamente como dicen las chicas mejorar lo demás eso fue una cosa muy interesante de formación de armar oficios y de trabajo cooperativo para desarrollar ese funcionamiento tener ingresos incorporarse a la seguridad social y a la posibilidad de previsión social que eso ha sido en los últimos años muy desmantelado pero eso yo creo que han sido experiencias que vale la pena como analizar revisar y mejorar como ustedes dicen ¿no? y yo agrego porque la mirada es lo que estructura la sociedad es el trabajo no quería agregar esto solito porque así lo reivindiqué a Ramón Carrillo y no ya no sé si hablé de Evita que Evita nos enseñó que lo que ella hacía no era ayuda social ni asistencia social ni trabajo social ella hacía justicia social ella hacía justicia social ¿viste? por eso esta frase célebre que donde hay una necesidad nace un derecho y por eso para nosotros la salud es un derecho no no la usamos nos exigimos no somos usuarios en un gobierno justicialista donde se despliega en el límite la revolución justicialista y se opera la justicia la justicia reina por lo tanto ya no es necesario que el Estado haga justicia porque el sistema ya es justicialista el sistema ya es justo y entonces la comunidad se encarga y ya no necesitas alguien que lo haga está la necesidad de la pelota va y se compra y se terminó porque así es la historia no hace falta que el Estado la regale era el del tránsito hacia la construcción de la sociedad justicialista y esa comunidad organizada en lo que los peronistas al margen de la herramienta electoral que utilicemos vamos a batallar porque en el fondo somos revolucionarios y que decía la Eva sobre eso a ver era el 17 de octubre de 1951 tras 24 días de postresión sostenida por fuertes calmantes Evita se levantó por primera vez para asistir al acto del día de la lealtad que ese año le había sido consagrado a las 5 de la tarde aparece en el balcón de la casa rosada más de un millón de trabajadores asisten a su homenaje y recibe del general Perón la gran medalla peronista en grado extraordinario luego pronunciará uno de sus más bellos discursos mil queridos desanimados yo no valgo por lo que hice yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo yo tengo una sola cosa que vale la tengo en mi corazón me quema en el alma me duele en mi carne y arde en mi sergio es el amor de este pueblo y este pueblo me pidiese la vida que la daría cantando porque la felicidad de un solo descansado vale más que mi vida mis descansados yo les agradezco por todo lo que ustedes han rogado por mi salud espero que Dios oiga a los humildes de mi patria para volver pronto a la lucha yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía y por eso la victoria será nuestra tendremos que alcanzarla tarde o temprano cueste lo que cueste y caiga quien caiga deciros una sola cosa que estoy segura que pronto estaré con ustedes pero si no no llegaré a estar por mi caluz ayuden a Perón sigan fieles como hasta ahora con Perón yo no quise ni quiero nada para mí mi gloria es y será siempre el estudo de Perón y la bandera de mi pueblo y aunque dejen el camino girones de mi vida yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria la hora de Moreno el programa de Guillermo Moreno economía política y actualidad a puro peronismo en Capón querida Benjamín de la Mesa que reflexiones te trae porque a vos te conozco menos a los demás las conozco y sé aparte veo que están compungidas y que están llorisqueando mirá pero vos te mantuviste más entera así que que te trae que te convoca esto y a mí Evita es algo que me parte el corazón pero bueno más allá de eso creo que Evita bueno yo te dije el otro día hace una semana que iba a venir a justificarte por qué para mí Evita sería feminista hoy en día que es algo que pienso con total convicción yo creo que Evita en su tiempo como el peronismo en su tiempo le dio una entidad y le puso una voz a lo que no tenía voz y a lo que no existía no estaba sobre la mesa y y bueno y Evita no solo hizo eso con con los descamisados con sus descamisados sino que también lo hizo con las mujeres y lo hizo con todas las letras lo hizo a fondo no lo hizo de pico o porque era mujer ella lo hizo fundando un partido el partido peronista femenino el cual no respondía Juan Domingo respondía a ella igual formaba parte del amplio movimiento peronista obviamente pero bueno Evita yo creo que le puso un rol político a la mujer que no lo tenía y en ese momento no era no era lo que sería ahora que una mujer hable de política o vaya a una marcha o tenga pensamientos ideas literalmente en ese momento la mujer tenía roles específicos adentro del hogar y lo que le pasaba es todo lo que le pasaba a la mujer era propio de la vida privada no importaba si esa mujer sufría violencia si sufría tantas cosas que podemos sufrir las mujeres no importaba estaba todo dentro de la casa en serio en ese momento y Evita fue y la sacó literalmente la sacó y a nosotras las que por ahí nos interesa más todo lo que es el trabajo social el trabajo social como profesión en realidad lo que queremos hacer es justicia social como ya dice mi profesora pero si el trabajo social como profesión y como un espacio que yo creo que tiene que ser un espacio importante dentro de un gobierno y les dio mucha entidad y les dio una entidad una identidad muy importante porque por lo general todo lo que tiene que ver con la acción social en las tradiciones históricas de los países de Latinoamérica tienen que ver con personas con mucha plata con ganas de hacer algo que implique que eso que permanezca la desigualdad y la caridad en función del yo te doy yo te ayudo y yo te tiro te tiro las migajas te tomas y no sé hace lo que puedas manejalo y ella o sea nos abrió una puerta enorme que se llama justicia social y que en la que te dice no o sea loco vos no sos más que nadie por ayudar porque de hecho no ayudas no estás ayudando estás llevando justicia social porque acá hay una situación de injusticia y creo que en ese sentido Evita nos ponen Evita te viste como es que viste esas personas que te incomodan pero para bien todo el tiempo que te sacan un moreno si 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 no sé no viste como es esa frase de que no importa si hablan bien o si hablan lo importante es que hablen es una cosa así es como que te pone de en un lugar de no sé te moviliza y Evita te moviliza mucho en lo que respecta a a la figura de mujer pero de mujer política de mujer que le que pone la política en su primera plana y que eso es una decisión porque porque todo estaba destinado a que estés adentro de tu casa cocinando haciendo las tareas domésticas naturalizadamente y no ella te saca de ahí y si no te saca de ahí te pone en un rol político te cuestiona te como que te cachetea de alguna manera te pone bueno dale anda y movilizate y en ese sentido es feminista es feminista en el sentido a ver si te entendí de la construcción de la justicia para el género para todos y porque quiebra cierta naturalidad ella quiebra esa división de que la política se ocupa de las cosas que están fuera y se olvide de lo que pasa en el interior del hogar Evita dice que las leyes no pueden terminar en la puerta de la casa Guillermo ella abre la cabeza porque nosotros hay como como en todas las cosas hay como ciertos estereotipos cierta cliché respecto en este caso de Eva entonces mayormente se piensa en ella se dice por ejemplo sobre las mujeres y se dice ah con Evita tuvimos el voto de las mujeres tuvimos mucho más que el voto como ha dicho la Carolina primero que la ley de los derechos políticos no es solamente el voto es el voto y el derecho a ser votada segundo lugar fueron mujeres peronistas que fueron diputadas y senadoras en la elección de 51 que fue la primera vez que las mujeres votaron votaron si yo no había nacido todavía votaron y fueron solamente peronistas porque no alcanzó para que los radicales de los conservadores abrieran las puertas de su partido a las mujeres y ella armó el partido peronista femenino y el partido peronista femenino que presidía Evita fue una construcción colectiva que integra el mundo de lo público y lo privado y yo en ese sentido creo que lo que ella dice es verdad siempre es esa discusión ah Eva es feminista no es feminista no Eva no es feminista si Eva es feminista si el feminismo es la lucha de las mujeres por construir una sociedad en la que estemos equiparados y donde tengamos claro que no hay posibilidad de justicia social que no excluya no discrimine pero que tampoco hay posibilidad de ninguna emancipación de las mujeres en una sociedad que no tenga justicia social entonces claro que Eva es feminista si el feminismo es eso Eva es recontra femenino ella es la líder feminista más importante que ha parido la historia de la Argentina no cabe duda en una sociedad justicialista de la misma manera que no es necesaria la acción social porque el modelo propio lo genera estarían resueltas esas necesidades de las mujeres que estaban absolutamente discriminadas el feminismo es un medio en la construcción de la justicia social y no hay ninguna duda eso es lo que es combatiente ella es pionera en esto de mirar el mundo de lo privado y vincularlo con el mundo de lo público construyendo no solamente de pico y es notable como y vuelve a repetirse ahora en las discusiones sobre qué es el feminismo o cómo es la lucha de las mujeres es notable como sectores feministas que llevaban décadas luchando porque las mujeres tuviéramos acceso a los derechos políticos convocaron a no votar porque el voto venía de la mano del movimiento popular nacional que era el peronismo o sea el gorilismo se imponía a la lucha por los derechos de las mujeres pues está diciendo los progresistas de hoy no vágame Dios algunos sí seguramente algunos sí los socialistas de entonces seguramente ¿qué es lo que le gusta a tu candidato a intendente? el socialismo le gusta el socialismo rosarino le gusta que ese fue el que perdió la elección sí es que le ganó pero él él reivindica el socialismo que perdió contra un peronista son raros esto yo no sé son raros son medio son raros lo que pasa es que hay muchos feminismos también muy bien no hay como los peronismos no hay los peronistas igual peronistas somos todos pero hay matices hay matices hay matices dentro del peronismo pero es verdad que feminismos hay muchos y hay muchos no feminismo significa justicia social necesariamente yo por ejemplo soy de las que piensan que una mujer tenga un cargo jerárquico o un cargo ejecutivo no implica feminismo o por lo menos no es el feminismo como que a mí me representa o sea valoro y respeto que una mujer consiga un cargo lo tenga y bueno y que ojalá muchas mujeres tengamos cargos jerárquicos pero ese cargo jerárquico lo tenés que usar bien y lo tenés que ocupar y tenés que tomar decisiones políticas sobre todo si estás si haces política pero en todos los cargos que en los que estás es política y eso lo tenés que usar bien sino para mí o sea no podés no aportarle nada al contrario podés aportar al orden patriarcal desde un rol jerárquico siendo una mujer pero por eso lo que importa es la construcción colectiva por eso lo que importa es la organización en un momento cuando se discutía la ley de cupo en el año 91 ustedes ni habían nacido una de las cosas que se decía es que era importante que se legislara para asegurar que aquello que el peronismo tuvo cuando con Evita que es que un tercio debía estar en las listas de sus autoridades se tradujera también en los cargos electivos y se decía esta frase se decía cuando una mujer ingresa a la política cambia la mujer porque necesita adaptarse a un mundo que es muy masculino cuando muchas mujeres ingresan a la política puede cambiar la política porque vos llevas al mundo de la toma de decisiones en lo público la experiencia que las mujeres compartimos en una cantidad de aspectos de la vida y que le dan esa mirada que la política debe tener que siempre pienso yo que es como es como integrar los dos ojos en una mirada general que si vos probas de taparte un ojo te vas a dar cuenta como perdés profundidad y perdés amplitud y que solamente ve el mundo en su totalidad cuando integras ambas miradas y yo creo que eso cabe perfectamente para pensar mujer y varón integrando una mirada en la sociedad a ver la opinión del varón joven de la mesa quiero retomar un poco lo que recién acaba de decir Pimpi y por ahí también rescatar como hombre y compañero temas que se tomaron que estuvieron mencionando las compañeras la verdad muy buenas palabras muy buena la expresión y la pasión típica de las compañeras si no no serían compañeras si no son apasionadas no serían compañeras primero rescatar lo que estaba diciendo Pimpi porque muchas veces mujeres 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 peronistas además están de muestra quería rescatar lo que dijo Pimpi porque desde hace más de un año obviamente con la brigadier nos sumamos a fines de 2017 principios de 2018 siempre la escuché a Pimpi hablando sobre el complemento del hombre y la mujer y haciendo un poco de analogía entre nuestra historia y la actualidad este complemento que tenía el general Perón y Evita con respecto a a lo que decía Carolina con respecto a esto de la mujer la mujer ya se rompe el esquema que se tenía de la mujer mire cómo funciona el complemento que el general Perón fue el que causa el renacimiento de la conciencia de los trabajadores y es Evita es Eva Perón la que causa el renacimiento de la conciencia de la mujer en su condición de mujer y su valoración en segundo lugar quería quería rescatar el tema de la acción social que Guillermo también estaba hablando con respecto es nosotros hacemos justicia social y lo importante de nuestra doctrina nuestras 20 verdades ya parecía los dos brazos de amor con que se abrazaba el pueblo la justicia social y la ayuda social y el general Perón solía decir inmortalizado por supuesto en sinfonía del sentimiento del compañero Leonardo Fabio solía decir mientras yo construía la casa que nos iba a cobijar a todos Evita le daba un manto un abrigo a aquellos compañeros que todavía estaban esperando afuera eso eso quería quería rescatar y en tercer lugar ya para finalizar la verdad no tengo nada más que agregar porque las compañeras dijeron todo la orden que dio Evita el mandato de Evita que muchas veces se lo escuchábamos a Guillermo también decirlo hasta que el último ladrillo de la patria no sea peronista nosotros vamos a seguir cumpliendo con la misión y esa misión que es la que decía Evita era que si la patria fuera grande y el pueblo fuera feliz ser peronista sería un derecho pero todavía hoy a 2019 ser peronista sigue siendo un deber y el deber es luchar y luchar por la imposición y el establecimiento del justicialismo nuevamente en nuestra patria nada más muchas gracias a las compañeras la verdad que llega al alma y por supuesto y este es el fierrero nuestro este es el que viene a hablar mira me lo un emblande me funciona todo blandito es que llega al alma más en en la conmemoración de no hoy es un día que lo pusieron a todo blandés ¿qué pasó aquí? todo el mundo te manda saludos cariños yo le avisé tuve con Daer le avisaste yo le avisé a Russo de que no iba a poder ir nosotros vamos a trabajar y y y vamos a trabajar fuerte para que el Papa venga a la Argentina él mandó no sé si lo mandó no, no importa nosotros decimos que lo mandó un mensaje de que quiere venir sea verdad no importa si lo hizo o no lo hizo es un problema de morale eso la nació yo lo tomo como que fue y y claro lo que tenemos la obligación de los peronistas es construir las condiciones para que nuestro Papa venga a la Argentina y ese es su pueblo unido que arranca con un peronismo unido eso no significa que no vamos a tener nuestras es porque tenemos matices nena es así como funciona esto somos todos peronistas pero con matices pero también hay que aguantarse yo a diferencia de Alberto si hubiese habido Paso y yo ganaba Alberto hubiese sido parte de mi gabinete o del espacio político porque él tiene un don que pocos peronistas tenemos que es el don de la ubicuidad viste que él dijo Moreno no hace parte de mí nunca pero me estás cargando como Moreno va a ser parte de mi gabinete si hubiésemos diputado las Paso y yo ganaba yo lo convocaba porque no hay mucho que tenga en ese don a diferencia de lo que él piensa yo pienso al revés yo lo hubiese convocado esto es así no hay ningún inconveniente no pudimos discutir no pudimos disputar las Paso lo único que estamos haciendo es ahora planteando alguna de nuestras propuestas que hubiesen sido planteada en las Paso y nos quedamos cortos así que me parece Pipi que lo vamos a tener que seguir discutiendo esto el viernes que viene mientras la Guitia está paseando con sus hijos sus nietos nos mandó una nos mandó una sí que Drácula y todo eso son lugares raros donde van sí son raros le mandamos un besito le mandamos un beso de Ana y está escuchando el programa seguramente aparte la extrañamos enormemente la extrañamos la extrañamos la extrañamos bueno no hay tanto lugar en la mesa pero la extrañamos porque no quedó viste que estamos somos seis claro somos seis hoy pero la verdad que la extrañamos a Guitia y yo les agradezco y si pueden todo lo que quedó inconcluso lo seguimos viendo en el próximo programa y en los que vienen hasta que agotemos el temario si es que alguna vez les parece que podemos contar con ustedes contigo también y aparte tenés acá un admirador eso es importante vos sabés que en el peronismo se construye bien así bueno ya nosotros estamos en otro esquema pero se construye bien vos sabés que el peronismo es amor y es complemento igual puedo decir algo de lo que dijo él de la frase de que Evita te daba la manta y Perón construía la casa creo que la versión del siglo XXI es que capaz que las mujeres construimos la casa y los varones te dan la frazada puede ser puede ser puede ser puede ser ¿por qué no va a ser así? ¿por qué no va a ser así? si en realidad fue bastante así tuvimos una presidenta 8 años así que fue así sí, sí claro que fue así tuvimos una presidenta 8 años y estuvimos muy contentos de tenerla 8 años seguidos hay Cristina y tuvimos Isabelita durante un año largo les mando un fuerte abrazo gracias nos vemos el viernes que viene teníamos que hacer el pase con los del fútbol pero fue mucho lío el viernes que viene lo hacemos porque bueno hoy fueron demasiados temas gracias compañeros un fuerte abrazo peronista y que nuestra guía espiritual nos guíe gracias